Narc's Films I like that Tengo un flow que parece que muevo eso Y pilas de shorty mojando por esto Le doy a todos, a Mario no respeto Hielo en el vaso, lean y refresco Se me sube arriba como la nota El culo menea, su chapa rebota No es 7-3, si tú eres una loca No eres de nada, te pongo a la boca Ferry, déjame a mí Los pares, los trapes encima de un beat A tu jevita le di Mandaron la yellow, ya me la mentí Tú quieres ser 7-3, no, bitch Rode de ahí, hey Me acodeo con los míos, me mandaron tres Hablando con fe de sonido de chota Que me andan buscando, eso no se nota La chapa de tu jeva, mi megua rebota Ahora estamos pichando en el bro de pelota, hey Bitch, baja Carmelo Ferry loco con la yellow MC con SN y cero Pile de bendiciones, me llegan primero Hey, bitch, tú que eres un fuertazo Tengo dos yellow bailando en un vaso Tu chori meneando el culazo Sube y lo baja y ya lo mueve al paso Hey, cuero Cero payaso, vive llamando No te hacen caso Llega el flow de la yellow La tengo gritando pidiendo un pedazo Tú no sabes todo lo que me he echado Ni entre los culos que yo me he vaciado El ring y la yellow me tienen noqueado A ti la olla te tiene bloqueado Si ella te quiere, ¿por qué no le he dado? Chucky y Carmelo te dejan tirado Esto es 7-3, ninguno ha choteado Tú tienes chivato en la frente tatuado Tienemos una negra con doble grano Te tumbé basado de la mano Concha en el puerto bloque patrullamos A 10-7 te hallamos Diglo en la 1-8-3 Después pa' la 1-7-3 bajamos Ustedes se pasan de penco Se están moviendo gusanos, bitch Ey, tu java de caco En la boca se la he hecho La para los back to back Como nosotros no lo han hecho Nah A vipa soltado por paso Directo pa'l pecho Shout out to my niggas Y a niggas abratones con queso Si ella tatuja, el treto se lo damos El culo grande y lo mueve bacano Quieren saber cómo es que nos buscamos Diamante me frizan el cuello y las manos Donde te frenamos las parras las damos En tu cuero nos vaciamos No a todos los culos los damos Medio cabeza y el cuero era sano Tengo lo mío y te pica Si no el karma lo saco a la chiquita Después que le di no se quita Vive llamando pa' que lo respita Ey, bitch, se pone maldita Me la pide todita Cuero, busquen curita Que le rompo y me culo la pica Ey, bitch, cuero En el bloco explotamos dinero Con el trallo hago lo que yo quiero Prendemos la Gigi, papeamos de hielo Que lío de qué Si tu chorizo me la robé Le di pila ña y después la boté Pasé por tu bloco y nunca te jayé Tú no tienes na' roto Me busco la funda y reploto Quieren ser como nosotros Tú va y fijama, le gusta ese aoco Ninguno rompe la pista Neni, hagamos otra cita Todos los raperos somos mujercitas Nos grabamos temas Habla morir